¿Qué te pasa con el bajo? ¿Otra? ¿La otra? Exacto, maestro ¿Tienes que va a buscar el subvención de los dedos? Se debería con... ¿Cuál es? Te da la falla ¿Vale? ¿Ya está? No La pedal y más suave Sí, pero tienes que Eso tienes que mantenerlo Sí, mantienes que Es como pausa, sí, para arriba Entrando otra vez A solo esta mano derecha Entonces lo que trato es buscar Cómo se toca los grupos Que hacen los diversos para la bosa O para la samba Y aprendértelo bien De darle el peso Toca un poquito más fuerte esa mano Esta, derecha Lo hacen el bajo simple Voy a agregar el resto ¿Verdad? Por ahí, por ahí va Lo importante es que Cuando tú trato desde un groove Es aprender a buscar realmente A raíz de donde es Por ejemplo, tú puedes tocar en la samba ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias a todos